Somos productores de apícola, acá de la zona de Catriel, de la estepa patagónica. Montaustral nació por una cuestión de darle valor agregado a nuestros productos, porque veníamos vendiendo en forma convencional. Y bueno, hasta el día de hoy que hemos llegado con un producto a diferentes partes del país. Hoy tenemos presencia en Río Negro, Neuquén, La Pampa, Chubut, Capital Federal y el conurbano de Gran Buenos Aires, en algunas localidades pegadas a Capital Federal, con diferentes distribuidores a lo largo del país, con depósitos en algunas localidades donde están los distribuidores. Y bueno, una parte de la producción nuestra, casi el 50% o un poquito más, se va a lo que sería la exportación convencional, digamos. Si se vende como commodity a granel, y lo que no podemos vender en el mercado interno, exportamos lo que no alcanzamos a vender en el mercado interno. ¿Y a qué países se están exportando? Nosotros directamente no exportamos, tenemos una alianza comercial con Grubas San Blas, y han exportado a Alemania, Japón, Estados Unidos, diferentes puntos del mundo de acuerdo a los requerimientos y a la calidad de las mieles. Ellos, ¿no? Llegan a esos puntos. Con nuestras mieles, nuestras mieles van a Europa, porque son mieles, vos fijate, mieles de grano fino, mieles claras, sin trazas de agroquímicos, de plaguicidas, y son muy requeridas a nivel internacional. Contanos un poco del envasado, qué es lo que se está vendiendo, de medio kilo, de un kilo. Por el momento tenemos cinco referencias. Tenemos envase de 300 gramos, que es este, que es el más chiquito de la familia. Después nos vamos al pote de medio kilo en PET, de 500 gramos. Después tenemos 500 gramos en vidrio, que está en la línea Premium. Fíjate lo que es también, espectacular. Después tenemos lo que es pico vertedor, que es el envase matero, que está bueno para el viaje porque es antigoteo, está pensado, desarrollado para que no pierda, y funciona bien, la miel sale, uno de los mejores envases que hay en el mercado. Y tenemos el pote de kilo también, y por ahora son las cinco referencias que estamos ofreciendo. Qué importante, ¿no?, para los pequeños emprendedores de la provincia de Río Negro, como bien remarcabas anteriormente, las políticas de Estado, a través de la agencia de CREAR, a través de Río Negro Exporta, el Ministerio de Producción, el acompañamiento, ¿no?, para, como bien vos estás relatando, ¿no?, un trabajo artesanal que pronto se va a trasladar a un parque industrial y que va a desarrollarse mucho aquí en la localidad, ¿no? Es importantísimo, yo creo que es un pie, ¿no?, del proyecto, porque si no tuviese una política de Estado que te acompañe, se hace muy puesta arriba, o sea, ya se nos hace pesado con la política de Estado que tenemos, imagínate si no estuviese, o sea, todos dicen, uh, qué bien que te va, que esto y lo otro, bueno, sí, nos va bien, pero nos movemos mucho, yo compré una camioneta en el año 2017 y ya le hice 300.000 kilómetros, o sea, que le pegué casi dos vueltas al mundo, pero, bueno, volviendo a lo que vos decís, lo importante es que el Estado esté presente, es fundamental, este, nosotros con el Estado venimos trabajando, bueno, entramadamente, ¿no?, tenemos, estamos todo el tiempo, ahora se está armando la mesa de Consejo Apícola, que nos invitaron, donde escuchan a los apicultores de toda la provincia, y bueno, y hay lugar por lugar, van dando soluciones de acuerdo a las posibilidades que hay, pero, hay un Estado presente, esto si lo va a escuchar otro apicultor, este, está bueno que le llegue, que hay un Estado presente que da respuesta, este, a diferentes niveles, ¿sí?, tanto para iniciarse como apicultor, para crecer como apicultor, para infraestructura, 1 2 3 4 5 5 ¡Gracias!